Para romper el hielo y empezar con el cuestionario te tiro dos fácil La primera, viste que hay un dicho criollo que dice que hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño Bueno, de varios lados se le está pegando a Guzmán Pero nunca sabemos quién es el dueño de Guzmán ¿Cómo aterrizó Guzmán ahí vía estilo y está bien? ¿Pero quién lo trae? Maza, lo trae Cristina, lo trae Alberto, lo pone el fondo Esa es la primera La dejo liviana, después voy con otra que es más fácil todavía Dale ¿Querés la segunda? Y sí, así agarramos la dos Por ahí es más fácil Tema Lelic ¿No te parece que es una impudicia total lo que se esté emitiendo para pagar los intereses de la deuda Y todavía preguntarse por qué hay inflación Cuando tenés unas tasas financieras que son de terror Bueno, están ligadas Eso no se puede hablar con un bono a 20 años Es una deuda en pesos, son bancos de acá Y suerte maestro Y con esos 90.000 millones No sé, son cifras que se escapan A hacer realmente otro tipo de política Y dejar de correr Con la Con el peso que tienen Las tasas de interés ¿No? Así es ¿Qué pyme, qué empresa puede tomar un crédito Desarrollarse o puede comprar con semejantes tasas? Es imposible Así es Bueno Voy a tratar de unir un poco las dos La primera es re fácil Yo estaba en Ezeiza No sé No, mirá A mí me resulta muy raro Que habiendo tantas mujeres y varones Con experiencia y con capacidad Haya terminado siendo Martín Guzmán Ministro de Economía No, no, no lo conozco personalmente Pero digo una persona que aterriza en un país de golpe Bueno, es como que es demasiado difícil el puesto Son demasiadas cosas al mismo tiempo Como para encima tener que entender algunas cosas de funcionamiento y idiosincrasia ¿No? Porque está claro que la economía que se aprende en forma estándar Poco tiene que ver con las cuestiones de la realidad Y te digo que tiene que ver porque las dos preguntas Porque a mí me sorprendió mucho que el ministro dijera Que la plata del IFE podía ir al dólar Cuando vos tenés la bola del elite Que, claro, para que no vayan al dólar Tenés una tasa de interés que te hace imposible el funcionamiento de la economía Porque ¿Se acuerdan que a Morales y al otro, como se llamaba? El mendocino, bueno, el otro radical Decían que la plata de... Se iba por la canaleta, la plata de la UAH En la Argentina Macri Cabó dos canaletas bien profundas Que son la tasa de interés Y las tarifas de los servicios públicos Son dos mecanismos que no generan valor Sino que extraen valor de nuestro país Se llevan el esfuerzo De las argentinas y los argentinos para afuera Entonces es medio incomprensible Cómo no se resuelve el tema de la ley Te diría, mirá Yo creo que la negociación de la deuda privada Se hizo bien, razonablemente rápido Pero Lo decía en ese momento y lo digo hoy No ibas a resolver nada Con ese tema Había que hacerlo, sí, había que hacerlo Pero no era un tema prioritario para Argentina Mucho más prioritario es resolver el tema de la ley Y te diría que Relativamente más sencillo Entonces no se entiende por qué no No se termina de resolver Porque Tendríamos que hacer bien los números Pero me parece que cada mes de De intereses de la ley son varios IFES El dato que tengo yo Que son 90.000 millones O sea, dos IFES De lo que venían pagando Por eso te digo Entonces resulta Que Que el ministro de economía De este gobierno Diga Que la IFE va A la inflación Y no diga nada De los intereses de la ley Y su relación con la inflación Suena Disparatado Y el arreglo Con los deudores privados ¿No fue medio ojo cerrado? ¿Así Arreglamos lo que está Sin saber qué Sin tener Una revisión mínima Por lo menos Eso también me hace Ruidito Bueno La verdad es que Más allá de la revisión Nosotros teníamos Un horizonte De De vencimientos Insostenible Y el arreglo Que se llevó adelante Te liberó Seis años Te diría que De bien para arriba Y también es cierto Que Tenemos la oportunidad De Poniéndolo en términos De Lo que El mercado Te diría Bueno Argentina demostró Que es responsable Con sus acreedores Ahora los argentinos Queremos saber La responsabilidad De los gobernantes Y me parece que Este Esta denuncia Que anunció Alberto Y que Se está llevando Adelante Es un paso Muy importante En la historia Argentina Me parece que Realmente es muy valiente Y muy importante Está entre los grandes En la columna De La Verde El gobierno Gracias Muchas gracias Martín Y muchas gracias A todas y todos Por Porque podamos Compartir este rato En momentos Tan difíciles ¿No? Porque La verdad Que A A situaciones Esperables Que era Tener que resolver El desastre Que dejó Macri Difíciles Pero esperables Se sumó Lo inesperado Y lo inesperado Nos desafía En más de un sentido Nos desafía Al gobierno A resolver Algo que va a salir mal Por definición Entonces yo creo que Lo que viene haciendo Alberto En eso es extraordinario ¿No? Porque Haber puesto El cuerpo En la cara Y dicho las cosas Como son Desde el primer día Cuando todos miraban Para otro lado Es un Es un gran gesto político Asimilable Al gesto político Que tuvo Con Evo Que a veces Nos olvidamos ¿No? Creo que Que la recuperación Democrática De Bolivia Es fruto Por supuesto Del pueblo boliviano Por supuesto Por supuesto De los líderes Bolivianos Pero en un gran Porcentaje También de Evo Y de López De Alberto Y de López Obrador Que tuvieron una actitud Política Y humanitaria Muy por encima Del resto De los líderes Y Y dicho esto Nosotros No podemos pensar Nunca Yo creo Humildemente La economía Por fuera De la política Entonces Lo primero Es entender Que lo más importante Sigue siendo La unidad Sobre todo En un año electoral Esa es la primer Tarea política Ahora también Al mismo tiempo La unidad Obliga A la posibilidad De Hacer Aportes Que vayan Más allá De los diagnósticos Sobre todo Cuando Los aportes Son hechos Desde la mejor Intención No para buscar Un rato En televisión O Buscar Sobresalir En un panorama Político Ya por sí Bastante delucido Sino simplemente Para tratar De llenar La caja De herramientas Del presidente De De algunas Ideas Y de algunas Propuestas Entonces Todo Todo lo que Algunos compañeros Y yo Aspiramos a pensar Y decir Es desde ese Desde ese Punto de vista Y A mí me parece Que uno de los desafíos Que tenía el gobierno Era recomponer Los ingresos De la población Nosotros Hablábamos De un shock De un shock Distributivo La necesidad De un shock Distributivo ¿Por qué? Porque Macri Había hecho pelota A los salarios Y las jubilaciones En sus cuatro años De gobierno Me parece Que también Es injusto Cualquier análisis Sin recordar eso Cuando Cristina El 9 de diciembre De 2015 Dijo Hasta luego No había Ninguna Argentina Ningún argentino Que no estuviera mejor Que el día Que asumió Kirchner Néstor Nos quisiera No nos quisiera Nos odiara Nos quería meter preso Todas Y todos Los sectores Estaban mejor Podemos Analizarlo Desglosando El agro La industria Las y los trabajadores Las y los jubilados Las y los docentes Entonces Me parece que Si bien Ninguna etapa Es comparable Permite por lo menos En términos De lo que En la Argentina De la recuperación De la democracia Que sirva De algunos parámetros Esa etapa Y Está claro Que Argentina Sale con el mercado Interno O no sale nunca más Sale con la economía Nacional O no sale nunca más Y es preocupante Que circulen Algunos slogans Del fondo monetario Entre parte De nuestra dirigencia Por ejemplo El modelo exportador Por supuesto Que para Argentina Son importantes Las exportaciones Pero algo muy distinto Es el modelo exportador El modelo exportador Es un modelo En el cual No hay redistribución Del ingreso Hay mayor concentración Y bueno A cuento de que Viene a empezar Por el modelo exportador Que el precio De la soja Tuvo un recorrido Impensado Nadie Ni en sus mejores Pronósticos Pensaba Que la soja Iba a tener Los precios Que tiene hoy Ahora Esto es una gran Oportunidad Que requiere Definiciones políticas Yo no tengo duda Que el modelo De retenciones Tendría que Que cambiar Tendríamos que tener Retenciones más altas O retenciones móviles En una situación Como esta Al menos Por dos motivos Que es O tres motivos El impacto Para el país En cuanto a la distribución Del ingreso El impacto En los precios Internos Sobre todo De bienes Comestibles O sea En el salario Real Y Y El impacto En los recursos Fiscales Entonces Al menos Hay tres motivos Para Darse un espacio Para Al menos Pensar La cuestión De De las retenciones Y los precios Internacionales De la soja En este caso Sin entrar En las cuestiones De tipo Cambiario Y Y Y de movimiento De capitales Que el gobierno Tuvo Bastantes dificultades Por el desastre Que había hecho Macri En Eso que ellos llaman Liberalizar Los mercados Y nosotros decimos Desordenar La sociedad Y Y bueno Creo que ahí Hubo una tarea Bastante importante En En poder Volver a ordenar Algunas situaciones De flujos De capitales Liquidaciones De exportaciones Y otras De este tipo Así que Ahí tenemos Un tema Para pensar Que está Vinculado Directa Indirectamente Al shock Distributivo Al shock De ingresos Que Pensamos Que es lo adecuado En una etapa Como esta Después Después El famoso Tema De las tarifas Más allá De las cuestiones Conceptuales Después Del Desaguisado Que hizo Macri Con las tarifas No podemos Estar discutiendo Una suba De tarifas Los salarios Las jubilaciones No No las siguieron Pero No Ni de cerca Ni de lejos Ni de lejos Durante cuatro años Y el tema De las tarifas Nosotros siempre Ponemos el foco En el daño Que genera En la vida Las familias Cosa que es cierta Pero hay que agregarle El foco Al daño Que genera En la producción Nacional Porque los servicios Públicos Son Un insumo De toda la actividad Productiva Entonces Para que cuatro o cinco Amigos de Macri Se llenaran de plata Durante cuatro años Destruiste el aparato Productivo En la Argentina Le aumentaste Los costos A las empresas Productivas Y de servicios Tremendamente Para ponerlo clarito Una acción De Pampa Energía En Nueva York Durante los gobiernos De Néstor y Cristina Nunca pasó Los ocho Dólares A los dos años De estar Macri Valía Sesenta y cinco Dólares Y el año Que Macri Se estaba yendo Pasó a rondar Los quince dólares Entonces Nadie puede pensar Seriamente Que hay alguna Relación Entre las ganancias De Pampa Energía Y el bienestar De la República Argentina Más bien Todo lo contrario Lo que nos invita A pensar En el tema De los servicios Públicos Yo humildemente Creo que tendrían Que ser estatales No hay ninguna Razón Para que no sean Estatales Y hay muchas Para que si lo sean Empezando Porque solo Facturan en pesos Y entonces ¿Por qué van a ¿Por qué van a Realizar Sus ganancias En dólares Para llevarlas Entre comillas Legalmente Al exterior Si solo Facturan en pesos Además de que son Monopolios Naturales Y además Que requieren La regulación Del sector Público Entonces me parece Que es un momento Para pensar Y repensar El tema De las tarifas De los servicios Públicos El otro tema Es la inflación Mire El presidente Lo tiene claro Porque Desde la campaña Y sigue teniendo Como objetivo Que los salarios Vayan por encima De la inflación Para empezar A recuperar El desastre Que hizo Macri Sin embargo Los técnicos Que son los encargados De hacer eso No lo están haciendo Entonces Hay una cuestión Me parece Que también Hay que prestarle Atención El tema Del presupuesto Público El ministro Guzmán Habla de la bandera Del superávit fiscal La bandera Es el amor Y la igualdad O una patria Libre Justicia Y soberana El resto Son todos Herramientas Que en algún momento Puede ser Razonable O importante Tener superávit fiscal Y en otro momento No La historia De la humanidad Arroja mucha luz Sobre Que este momento No No es un momento Para estar mirando El superávit fiscal Es un momento Para estar mirando Los ingresos De la población Y los ingresos Indirectos De la población Entonces Que en este trimestre Hayamos tenido El menor déficit De los últimos Seis años Es un problemón No No es una buena señal La otra cuestión Que me parece Muy relevante Es La cuestión Del fondo monetario La famosa cuestión En la Argentina Del fondo monetario Miren Es sabido Que Perón No ingresó Al fondo monetario Es más Del gobierno Que él había formado Parte Mandó Pocas semanas Antes de que Él asumiera Como presidente Por elecciones libres El decreto El proyecto De ley Para que Argentina Entrara al fondo Y ni bien asumió Perón Mandó a congelar El tratamiento Legislativo De ese De ese decreto Que durante Todo su gobierno No se convirtió En ley Por lo tanto Cuando Argentina No entró Al fondo monetario Recién Con la revolución Fusiladora Y de la mano De Previch Porque en Argentina Los Los prestigios Son medio extraños Muchas veces Argentina Entró al fondo Monetario Y entró Al endeudamiento Y cuando uno Relee el informe De Previch Parecen los mismos Temas que hoy ¿No? El informe Previch Que le dio sustento A la revolución Fusiladora Se hablaba De los precios De la energía De los mismos Temas Que hoy Ahora Para no hacerla Muy larga Esta parte Perón había dejado Desendeudada A la Argentina Además ¿No? Se había declarado La independencia Económica Económica El 9 de julio Y Cuando Viene el golpe De la dictadura Genocida Cívico-Militar Que siempre Han sido Cívico-Militares Como veíamos Recién ¿No? Y Al menos Tan cívico Como militares Y también Hay que decirlo Para imponer El mismo Modelo Que Trajo Mauricio Macri Y esto No quiere decir Que Él Llegó Por medios Dictatoriales Pero Pero el objetivo Era exactamente El mismo Cuando Viene la dictadura Genocida Uno de los Personajes Más importantes Fue Martínez De Os Y otra vez Con el fondo Monetario Y otra vez Las mismas Políticas Flexibilización Laboral Apertura Como llaman Al descontrol De las importaciones Era más importante El sistema financiero Que la economía real Conculcamiento De derechos De los trabajadores Y las trabajadoras Desprecio Y destrozo De la industria nacional Bueno La dictadura Genocida Por supuesto Que fue la responsable Y Martínez de Os Fue responsable Y Cavallo Que formaba parte También fue responsable Porque me parece Que tenemos que empezar A decir todas las cosas Si no Nunca terminamos De entender bien De que hablamos Parece que hay que Quedar bien No sé con quien Pero el fondo Monetario También fue Corresponsable También fue Corresponsable Después vino Alfonsín Que arrancó Con Grispul Al poquito tiempo Nomás Ya el fondo Hizo echar A Grispul Vino el plan Austral Surruil Machinea Machinea Porque los nombres Se repiten Y otra vez Con el aval Del fondo Destruyeron La Argentina Alfonsín No pudo terminar Su gobierno Entonces Por supuesto Que es responsable Alfonsín Por supuesto Que es responsable Surruil Y machinea Pero el fondo Es corresponsable Otra vez Y después Vino Menem Que aparentemente Quiso empezar Con un gobierno Oligárquico Nacional O nacionalista Oligárquico Con Bunjibón Pero al poco tiempo También el fondo Y otra vez Cavallo Y Y las privatizaciones Y la flexibilización Laboral Y achicar El estado Que también Era un lema De Martínez Deón Achicar el estado Es agrandar La nación Decían En esa época Privatizó Todo Todo Hasta el sistema Jubilatorio Es decir El ahorro De las argentinas Y los argentinos Y bueno Desindustrialización Descontrol De movimientos De capitales Desempleo Masivo Falta De competitividad Eso le abrió La puerta A la alianza De De la Rúa De la Rúa Empezó Con el fondo Porque empezó Con machinea Y fue un fracaso Muy rapidito Tan rápido Que parece Que era la mitad Del gobierno No, era la mitad De la mitad Del gobierno Y después Otra vez El fondo Con Cavallo 2 Ahí estaban Cavallo Dujovnes Tusenegger Gerardo Morales Patricia Bullrich Toda la trupe Y bueno Casi nos dejan Sin país ¿No? Fíjense Cuando dicen No, lo importante Es el superávit fiscal En un momento De recesión Buscaron Superávit fiscal Aplicando el 13% ¿Se acuerdan? La ley déficit cero Que defendía Patricia Bullrich En la televisión Y qué era Sacarle el 13% A las jubiladas Y jubilados A los trabajadores Estatales A las docentes A los profesores Universitarios Al presupuesto Público Nos dejaron Sin país Eso es el fondo También Un gobierno Que asesinó 60 personas En las protestas De diciembre Que tampoco Se dice Es curioso ¿No? De eso No se habla En la Argentina Y bueno Se tuvieron que ir Y El fondo Otra vez Fue el gran responsable O el corresponsable De todo esto Junto con Cavallo Patricia Bullrich De la Rúa Stusenegger Y compañía Finalmente Mauricio Macri Hizo lo mismo Sus políticas Con el fondo Y los resultados Fueron los mismos Entonces La única etapa De la democracia Joven Argentina Donde hubo Crecimiento económico Y además Inclusión social Fue la etapa Donde el fondo No pudo opinar Y no fue porque sí Fue porque Néstor y Cristina Lo decidieron Porque El 5 de enero De 2006 Con Felisa Michelli De ministra de economía Néstor le pagó Completo La deuda al fondo Y ya no pudo Ni monitorear Ni opinar Ni la de órdenes Y eso tampoco Pasó de casualidad Pasó por la convicción De Néstor y Cristina Hay que decirlo Hoy la situación Es Muchísimo más difícil ¿No? Porque Macri convirtió a Argentina En el peor Deudor del mundo Con el fondo monetario No uno de los peores Entre los 10 peores No El peor Entonces Alberto Enfrente a una situación Mucho más difícil Con esto Pero yo creo Que Es muy importante Que no tengamos Un acuerdo Con el fondo Al menos Durante la pandemia Porque Es de toda lógica Que no sabemos Que mundo Va a surgir De la pandemia Entonces ¿Qué acuerdo? ¿Sobre qué base Se puede hacer ese acuerdo? Ese es el primer tema El segundo tema Es que la historia Marca Que cada vez Que metiste al fondo Adentro Te destruyó el país Entonces Yo lo que digo El gobierno Por supuesto Que Tiene que discutir Con el fondo Tiene que sentarse Nosotros nunca Nos fuimos del fondo Lo que no dejamos Es que opinaran Sobre lo que teníamos Que hacer O mejor dicho Si escuchamos Sus opiniones Pero jamás Digamos Hicimos nada Que Que tuviera que ver Con esas opiniones Pero fuimos A todas las reuniones Del fondo Esto no implica La soberanía No implica Pelearse con nadie Implica Ser soberano Con nadie Que no quiera A plenarse Y Y Y entonces El gobierno Podrá hacer Un buen Mal Regular Acuerdo Financiero Y está Dentro De las reglas De lo posible Lo que no Puede suceder Es que el fondo Participe Del diseño Institucional Y del diseño Del programa Económico De la República Argentina Son cosas Muy distintas Y Y La historia Nos marca Que no Que no Podemos Aceptarlos No solo La historia Mirar Lo que pasa En el mundo Nos marca Que no podemos Aceptarlos Que el 1% De la población Global Tenga Más del 50% De la riqueza Y los ingresos Marca a las claras Que algo no está bien Algo no está funcionando bien Eso que se vende Como racional Científico Serio Serio Y moderado En realidad Es una maquinaria De destrucción De vidas Y De empeoramiento De la distribución Del ingreso Entonces Me parece que Este tema Del fondo Es central Después tenemos El tema Del río Paraná El río Paraná Es parte Del simbolismo De la soberanía Argentina Fíjense que Bueno La vuelta De obligado La fecha De la vuelta De obligado Es Cuando conmemoramos El día De la soberanía Si bien Se perdió Esa batalla A veces Se gana Perdiendo Porque Finalmente Se pudo desalojar A la flota Franco-británica Y quedó Como el día De la soberanía Pero hoy La situación Fíjense Argentina Para Fortalecer Su soberanía No permitió Que se navegara Por sus ríos Como si fueran Mares abiertos Y hoy No tenemos Dos banderas Tenemos la francesa La inglesa Pero además La norteamericana La belga La china La suiza Entonces Está claro Que algo Hay que hacer Algo hay que hacer Porque Porque tiene que ver Con 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 nuestra Aduana Con nuestros Puertos Con el valor De la producción Con la No triangulación Pero también Con la Geopolítica El río De la plata Ha sido Uno de los lugares Del Atlántico Sur De mayor De mayor Atención De la geopolítica Desde tiempo Cuando los europeos Empezaron a venir a América Entonces me parece Que es un tema Que hay que prestarle Mucha atención Es una gran decisión Del gobierno Lo del canal Maldonado Porque es La salida Hacia el sur De nuestro Río Paraná Además es una obra Relativamente Barata Y relativamente Corta Que yo creo Va a tener un impacto En el transporte En la Argentina Y de la producción Argentina Muy potente Entonces con todo esto Uno podría decir Uy Es toda una pálida Y yo creo que no Yo creo que Primero En el gobierno Está el campo Nacional y popular Segundo Estamos pudiendo Hablar y discutir De todas estas cosas Tercero Tenemos una fuerza Política Que demostró Que bajo Cualquier ataque De los medios De prensa De fuerzas Extranjeras Y de la oligarquía Nacional Se pudo organizar Para ganar una elección Y Macri es el primer Presidente Que se presenta A la elección Y no la gana El que parecía Imbatible Allá Por 2017 Bueno El campo Nacional y popular Le ganó La elección Y yo creo Que este es el camino Por el cual Hay que continuar Entonces Me parece Que todos Estos temas Con Propositivamente Con cuidado Con respeto Con responsabilidad Con amor Por el gobierno Los tenemos Que debatir Y discutir Porque Lo que ha logrado El neoliberalismo En el mundo En la Argentina Fíjense que Margaret Thatcher Dijo que Su mayor éxito Político Era el programa De Tony Blair Es decir Que lo que logró El neoliberalismo Es que El partido Socialista Francés El partido Socialista Obrero Español El laborismo Británico Tuvieran el mismo Programa Que los partidos De derecha Me parece Que eso Estamos en condiciones De que no suceda En Argentina Y Si podemos Ir discutiendo Todos estos temas Seguramente Muchos hoy No sucederán Pero Por lo menos Se da el debate Y el pueblo Puede Discutir Sobre estas cuestiones Y en definitiva Ir armando El programa Que tiene que ser popular Pero tiene que ser nacional Que tiene que ser nacional Pero tiene que ser popular Es de unívoco Porque Me parece Que la disputa De hoy Aunque parezcan Palabras antiguas Sigue siendo Patria o colonia Sigue siendo La soberanía Y esto requiere De un estado Y una institucionalidad Que permita Que el funcionamiento Del sistema económico Y social Sea acorde A lo que necesita La patria Y no lo que necesitan Las grandes multinacionales O el sistema financiero Y esto No se hace De un día para el otro Es una construcción Los tiempos de la historia No tienen por qué ser Los de nuestra vida De ninguna manera No somos El ombligo de nada Y simplemente En el mejor de los casos Podemos ser agentes De Del cambio O de sostener Esta tradición Al menos Por eso yo creo Que hay que seguir Discutiendo de estas cosas Y Y hay que hacerlo Apoyando al gobierno Apoyando Por ejemplo En el tema Del río Paraná Bueno Ahora el gobierno Abrió un impas De 90 días Yo creo que En estos 90 días Hay que militar Muy fuerte Por la soberanía Del río Paraná Este el resultado Que esté Y si no está El resultado Que uno pretende O quiere Bueno Habrá que Redoblar el esfuerzo Habrá que seguir Debatiendo Discutiendo Proponiendo Y así Con cada uno Con cada uno De los temas Es demasiado El daño Que le hizo Macri A la Argentina Para que no tengamos Claro que Que hay que sostener La unidad Y sostener El debate A la vez Bueno Vamos a ver Vamos a ver